Y para terminar con esta parte de lo que estábamos hablando y de la conferencia de prensa, escuchen lo que decía el Ministro del Interior, el señor Euclides Acevedo, en cuanto a cómo van a hacer para controlar que esta determinación de retroceder a fase cero se cumpla a cabalidad y qué tipo de acciones está preparando el gobierno para asistir, sobre todo a la parte social, a la gente que va a sentir con mayor dureza este retroceso epidemiológico o de determinación del gobierno. Lo escuchan a Euclides Acevedo. La policía, la fuerza pública integrada por la policía y las fuerzas armadas, más el Ministerio Público, celosamente cuidará del cumplimiento de esta resolución. Por eso vamos a contar, para ello, con la comprensión y la capacidad de gestión del gobernador de Alto Paraná, de sus intendentes y de los espectables de la pujante Alto Paraná. Vamos a estar presentes en las calles, no tanto para vigilar, sino para acompañar a la ciudadanía consciente y responsable. Obviamente, aquellos que no quieran cumplir con el mandato gubernamental sustentado en la Constitución Nacional, vamos a tener que recurrir al Ministerio Público. Nuestra presencia será educada, pero será firme. Tenemos el compromiso de los fiscales a actuar con firmeza para aquellos que no tienden o entendiendo no hagan caso a lo que tienen que hacer caso como ciudadanos responsables. Ustedes recuerdan, hasta hace unos días había un grupo de pobladores que estaban pidiendo incluso la reapertura del Puente de la Amistad. ¿Cómo reaccionan hoy ante esta nueva disposición? La compañera Noelia Duarte de Zezuma es de Alto Paraná para contarnos. Adelante, Noelia. Buenas tardes, compañeros. Al conocer la decisión del Gobierno Nacional de volver a fase cero en el Alto Paraná, vinimos hasta el microcentro de Ciudad del Este para conocer la reacción de la ciudadanía, los trabajadores, los empresarios que son los que están sufriendo principalmente los embates del cierre de frontera por sobre todo. Estamos aquí con uno de los trabajadores aquí del microcentro. Ya saben ustedes que se vuelve a fase cero. ¿Cuál es la opinión que les merece la decisión del Gobierno? Y la verdad que la decisión del Gobierno está totalmente equivocada. Sería tan bueno realmente poder quedarnos en casa o hacer lo que el Gobierno dice. Pero, señor Presidente de la República, señor Ministro de Salud, tanto del Interior, primero no piensen en ayudar a su pueblo, no estar metiéndonos como si fuese unos carceleros, como si fuese una banda de animales encerrados. Pero, bueno, no hay problema, vamos a quedarnos en casa. ¿Y dónde está la ayuda del Gobierno? ¿Dónde está? Tenemos familia, tenemos cuenta que pagar o que nosotros tenemos que estar robando. Eso es lo que quieren. Quieren que la gente como Argentina, Brasil, entre en los supermercados a destruir supermercados. Está bien, son empresarios, todo. O que ellos pueden sumar camiones y venir de Brasil o de Argentina trayendo mercadería por tonelada. Y nosotros que somos vendedores ambulantes, que el día a día tenemos que estar ganando el pan para llevar el pan de cada día a nuestra familia, tenemos que ahora encerrarnos. ¿Y qué nos van a ayudar? ¿Van a llegar a nuestra casa o tenemos que estar pidiendo misericordia por una olla popular, por un plato de comida? Porque uno tiene más en el barrio una olla popular para ayudarse. Pero piensen un poco, nosotros somos esteños, somos personas trabajadoras, no somos delincuentes como nos están teniendo. No nos llega el apoyo solamente la señora Primera Dama. Hoy entregamos tantos mil marmitas, pero hasta la calle última, o Alto Paraná y Tapúa, los otros lados no son ciudades de Paraguay. ¿O qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a quedarnos en casa pasando hambre? ¿Que tenemos que salir a delincuir, robar la poca gallina o la mandioca del vecino? Es hora, señor presidente, que usted, está bien que volvamos donde sea, pero primero no tenían que usted tener un plan de ayuda a los esteños, a Alto Paraná, a donde sea, no solamente volver al cero o volver a uno. Ya es hora, ya. ¿Dónde están los dineros? ¿Dónde está el mil seiscientos millones de dólares que vino? ¿Dónde están los regalos que Estados Unidos mandó tantos millones de dólares? ¿Cómo en plena pandemia, señor presidente? ¿Qué cabeza tener estar comprando una mansión de ocho millones de dólares? Si tenía tanto dinero, ¿por qué no le ayudaba a tu pueblo? Me imagino que usted, señor presidente, agarró ese compromiso para ayudarle al paraguayo, a la paraguaya, a la indígena, a la no indígena, al inmigrante. Pero ahora ya, señor presidente, que usted piense en su compoblano, en su ser este país, ya basta, ya usted, usted piense que nosotros tenemos que comer tierra, pero usted come su manjar todos los días, come su picaña, come el cupí, y nosotros, ¿qué? Tenemos que estar robando, tenemos que estar mendigando una migaja, ese coquito más duro que tiene que estar golpeando con mazo para estar comiendo, porque, mi amor, a Paraguay, va, le hemos puesto a Paraguay, le hemos puesto a un gumbadero, ese marito, le ya vuelve a llegar a cero, marito. ¿Cuánta gente necesita este trabajo? ¿Cuánta gente necesita el pan de cada día? Sí, nosotros tenemos que volver al cero, cero, pero piensenla primero en ayudar a su compoblano, piensen primero en ayudar a Alto Paraná, al Paraguay, y después volvemos a cero donde ustedes quieran. Pero nosotros necesitamos trabajo, fuente de trabajo, nosotros no necesitamos el futuro. Es hora que ustedes realmente piensen en nosotros y después quieran hacer lo que van a hacer. Gracias. Vamos a ver qué nos dicen otros trabajadores acá del microcentro, la gente de mototaxi, le diámosle hasta un ratito al mototaxista. Se vuelve a fase cero, dicen desde el gobierno nacional. Ustedes que estaban trabajando de alguna manera, ¿cómo les afecta? Nos afecta muchísimo porque no había algo, nada, ahora peor. Y la decisión de volver a fase cero, ¿ustedes van a tener que quedarse en sus casas? ¿Y cómo van a hacer para...? No sabemos qué va a pasar, vamos a ver qué pasa, cómo se va a comportar. Pero no estás de acuerdo. La verdad que no, porque no había algo, nada, está difícil, ahora está peor. No, es una decisión acertada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Si los gobernantes dicen así, ¿tenemos que aceptar o...? Infelizmente así. Bueno, muchas gracias. Bueno, es la situación en el microcentro, compañeros. De hecho, los gremios de comerciantes, de empresarios, prácticamente se llaman a silencio. No están con intenciones de dar declaraciones, no están conformes con lo que resolvió el gobierno nacional. Vamos a ver si en el transcurso de las horas también podemos tener otras reacciones del sector de trabajadores de Ciudad del Este. Volvemos con ustedes. Gracias, Noelia, por este contacto y veremos qué ocurre. La disposición oficial dice que el mandato de esta cuarentena total, con algunas excepciones de la fase 1, entra en vigencia a la medianoche. Ahí está. La duda que tenía, ¿verdad? Yo particularmente. Ahora... En el momento de entrada, ¿verdad? Ya inmediato. Está el decreto, entonces. Ahora, de que van a cumplir es la gran pregunta. Atención, porque vean este flyer que está circulando en el Alto Paraná. Viste, ahí está. Alto Paraná no retrocederá, dice. Sobremente después vamos a pedirle a Noelia también una actualización de esto, de dónde vienen y sobre todo en ese horario quienes participan, porque para ese ser es como una especie de desafío abierto que le hacen a la autoridad. Imagínate los hashtags, Dante. No me quedo en casa, lo dice. No a la fase 0. Muy al contrario a lo que obviamente el movimiento que está emprendiendo el Ministerio de Salud. La convocatoria es en la Rotonda Oasis. Para la gente que no conoce, es la rotonda que está, sí, partiendo del Puente de la Amistad, que está como a un kilómetro, ¿verdad? Para acá. Para hacia acá, entrando, ¿verdad? Es el lugar donde se bifurcan las calles para ir hacia el centro o ir hacia otras partes de Ciudad del Este o ir hacia Presidente Franco o retomar para volver por la supercarretera, que es la ruta 2 hasta ahí hoy día, ¿verdad? Nos quieren matar, dice ahí abajo, al finalizar algo era. Alto Paraná se une en contra de los... Hay que decir, cuando esto ya se había advertido que podría pasar, ya habían saltado algunas voces parecidas a esto. Pero esto es producto de una falta de gestión, ¿verdad? Económica. Principalmente. Una falta de oxigenación al grito desesperado que hace cuatro meses están dando los comerciantes. Los pequeños productores y los pequeños trabajadores. Ahí le teníamos, pero hablando desesperadamente. Esos tres rostros que están en el flyer. La imagen que se tenía de ellos apenas iniciada esa cuarentena, los 30 días con él, versus la imagen que se tiene hoy de ellos. Claro, imagínate. De estas tres personas que estamos viendo ahora. De los tres, justamente. De los tres sesenta tenés. Pero quiero ir al tema de los comercios en Ciudad del Este. Los comercios en Ciudad del Este dependen de la venta a Brasil. Sí. ¿Verdad? Sí. Por eso esto de 100 empresas, por mencionar, o sea, del 100%, solo 40 abrieron sus puertas. Lo que acaba de decir Juan Vicente Ramírez. Son gente que venían a especular por un comercio que en la mayoría de los casos era informal. Claro, por eso te dio Dante. Pero no hay forma ni siquiera.